¿Qué fue la parte más complicada para ti? Creo que para todos, bueno, fueron las vueltas, las vueltas y un poco lo de las llantas, pero me da gusto que mi tiempo, que mi tiempo no fue tan largo como muchos hubieran pensado, porque en las juntas decían, no, a Shanik va a ser, bueno, pero la última de las últimas, y entonces me da gusto ver que también tengo mi resistencia. A prepararse para la próxima semana, ¿cierto? A prepararnos y darle muchas ganas. Ok. Lambda, yo sé que tú haces ejercicio, fue complicado para ti, decías que te quemaste. Me quemé, mira qué dolor. Sí, aquí, ay, no, no, te va a pasar. No, de verdad, es durísimo, quemarte con eso es horrible, es la peor sensación del mundo. ¿Fue el peor momento de ese? El peor momento de mi vida ha sido quemarme con la resbaladilla. Esa fue la peor prueba para ti el día de hoy, no las llantas como mi querida Regina, que casi se nos tropiezan las llantas. Yo tuve muchos tropiezos aquí, salí muy mareada, bueno, me dijeron que no ha vuelto antes, las cuales yo conté cinco, pero bueno, no había referee y las llantas, pero quiero tomar cinco segundos para agradecerle a toda la gente, porque votaron muchísimo, de verdad, y con todo mi corazón, gracias. Ok, y bueno, Ivette, nominada, pero con la fortaleza para que el público vote por ti y estar aquí con muchas ganas la próxima semana. Así es, Miss Mónica, la verdad, me mareé mucho con las vueltas y pensé como el maestro José Alfredo Jiménez. Ajá. No hay que llegar primero, si no hay que saber llegar, entonces dije, no, de caerme en Televisión Nacional, hacerlo en mayor tiempo, estoy mareada, mejor muevo el lentecito y público, si me quieren aquí, por favor, salvenme, es un mensajito. Yo le recuerdo que Ceci e Ivette están nominadas, equipo verde y equipo sin Ceci. Sí, nerviosa. No, pues sí, un poco, pero mira, primero, Regina, yo no quiero hablar mal de mis compañeros, pero a Regina le faltó una vuelta, punto número uno, lo podemos ver. Punto número dos, cuando regresó de la prueba nos estuvo metiendo miedo a los que estábamos aquí. Pero hay que votar por ti. Hay que votar por mí, obviamente me tienen que saludar, por favor, yo quiero seguir aquí. Y vamos a ver lo que sucede la próxima semana con los nominados. Muchas gracias, Alvarito. Gracias, Rafa. Gracias, Vince. Gracias, Marcela. Antes de ir a Brasil en un hit, les quiero decir, porque eso también les va a dar ánimos, la ganadora del reto individual, Alvarito, ¿me ayudas? Sí. A ver, usted dígale. Acá está. ¡Woohoo! Y el equipo amarillo. ¡Aquí es que es! ¡Gracias!